El verano en que me enamoré conocido como The Summer I Turned Pretty acaba de estrenar su segunda temporada volviéndose una de las series adolescentes top de la plataforma de streaming Amazon Prime Video. Y en esta nueva entrega nos encontramos con muchos cambios digamos que no muy inesperados pero sí bastante trascendentales que han cambiado el rumbo de la trama como la conocíamos en la primera temporada. Y aunque a fecha de hoy que estamos publicando este video no se han terminado de estrenar los últimos capítulos de la segunda temporada ya tenemos noticias sobre la tercera. Por medio de sus distintas redes sociales Amazon Prime Video ha hecho oficial la renovación del verano en que me enamoré temporada 3. Está de más decir que no es una noticia que nos sorprenda ya que con tan solo los primeros dos capítulos de la segunda entrega estrenados la serie se hizo trending en internet y los fans aclamaron de inmediato una continuación. Por supuesto la serie ha sido un éxito total desde su estreno y su futuro siempre ha sido esperanzador. También hay que tomar en cuenta que el verano en que me enamoré está basado en una trilogía de novelas adolescentes que llevan el mismo nombre por la autora Jenny Han, misma que se encargaría de escribir la famosa trilogía a todos los chicos de los que me enamoré, la cual también contó con una exitosa adaptación pero en Netflix. Teniendo esto en cuenta recordemos que aunque la serie no ha sido muy fiel a los libros ha basado la mayor parte de su historia en la trama de estos. La primera temporada por ejemplo adaptó el primer libro, la segunda el segundo y por lo tanto tiene sentido que la tercera se base en el último tomo de esta saga literaria, aunque lo haga muy superficialmente. Así que en palabras cortas sí, es oficial, el verano en que me enamoré tendrá temporada 3. Ahora la segunda pregunta más importante es ¿cuándo se estrena? Es normal que por ahora no tengamos una fecha de estreno oficial, y es que por lo general esta se anuncia como máximo un par de meses antes, sin embargo podemos sacar cuentas y especular un poco al respecto. La primera temporada del verano en que me enamoré se estrenó el 17 de junio de 2022, mientras que la segunda llegó al catálogo de Prime Video el 14 de julio de 2023, ambos estrenos con menos de un año y mes de diferencia. Y no es para nada casualidad que las dos temporadas que tiene la serie se hayan estrenado justamente el verano. Sin embargo, esto no nos asegura que la tercera temporada se estrene en agosto de 2024, porque hay muchos factores que pueden hacer que una serie se retrase. Además de que hay que tomar en cuenta que se requiere de un gran proceso para crear una nueva temporada y en algunos casos esto puede tomar más tiempo de lo esperado. Así pues, siendo muy optimistas, podríamos estimar que la tercera entrega del verano en que me enamoré podría llegar entre julio y agosto de 2024 y también sería preciso decir que puede tratarse de su última temporada. ¿De qué tratará la tercera temporada? Con la segunda temporada aún sin estrenarse en su totalidad, es difícil saber qué podemos esperar de la tercera. Sin embargo, los libros podrían darnos alguna pista. Para ello, podemos guiarnos un poco por la sinopsis del tercero de ellos que se supone debería inspirar esta nueva temporada. Belly solo ha querido dos chicos en su vida y ambos se apellidan Fisher. Tras salir con Jeremaya durante los últimos dos años, está casi segura de que es su alma gemela. En cambio, Conrad no ha superado el error de haberla dejado escapar. Así que cuando Belly y Jerry deciden dar un paso más en su relación, sabe que no le queda más remedio que hablar ahora o callar para siempre. Decida lo que decida, Belly deberá enfrentarse a lo inevitable. Tendrá que romperle el corazón a uno de los dos. Analizando un poco esta premisa, sobra decir que es bastante probable que nuestra Belly se vea en medio de una difícil decisión que nos dejará muchos de nosotros un poco disgustados, bien sea porque seas Team Conrad o Team Jeremaya. Tendremos que esperar hasta el próximo año para conocer cuál será la decisión que nuestra protagonista tome. ¿Y tú, eres Team Conrad o Jeremaya? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, suscribirte y activar la campanita de notificaciones.